pues aquí emocionada escuchando a Ivonne porque está platicando todo lo que hacen un día a la vez, o sea, cada día tienen una actividad, empiezan el lunes con la lectura y esto en Aguascalientes, junto con más socias, que importa de qué red son y eso es lo que nosotros queremos salir, en lo presencial ahí está la vida entonces pues empezamos este nuevo día y no saben ayer qué gusto ay qué gusto me dio lo que sucedió después de nuestra junta en la mañana, ayer fue un día muy especial yo la sentí a ustedes la sentí como ahora sí, manos a la obra así como ahorita Ivonne nos estaba describiendo cómo está con diferentes personas haciendo, haciendo cada una de ustedes en su forma me fue diciendo que estoy con estas personas Pamela te las paso Sveidy, por ejemplo tú con el matrimonio increíble o sea, no saben cada una de ustedes porque no me gustaría que alguien no mencionara pero cada una de ustedes hizo ayer algo diferente avanzó muy importantes avances el día de ayer de verdad que tú sabes de qué hablo me hablaban de avances desde ustedes mismas o sea, como personas en su orden en su disciplina por eso mandé luego esto del doctor Jaramillo por eso se los mandé por lista de difusión porque dije sí, o sea es que todo es como decía Angie ¿no? ayer Angie bueno que nos recordaba o sea pongo en orden mi persona y entonces el salir y dar un paso ya se vuelve ordenado ya se vuelve disciplinado ya hay avances todo empieza aquí aquí y quiero compartirles que una de ustedes me dice Pamela no me he podido conectar a tiempo la mayoría de los días me conecto tarde y estaba una de ustedes muy afligida y decía ¿cómo escuché a Mine? Mine tus palabras fueron muy importantes para ella ¿cómo escuché a Mine decir cuando estamos diciendo no puedo no se me da no sé cómo pues ahí estamos poniendo la energía en el no puedo no se me da no sé cómo pero cambiarlo cambiarlo por agradezco porque hoy voy a conocer personas nuevas agradezco porque hoy voy a hablar con gente agradezco porque hoy voy a salir agradezco la forma como lo decimos como damos gracias como cambiamos ese decreto no sabes cómo le ayudó Mine con lágrimas me estaba diciendo que estaba muy enojada con ella misma con lágrimas me estaba diciendo que escuchaba cómo ustedes aquí comparten cómo están avanzando y terminó y terminó el día wow ay no 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 saben o sea me quedé qué tan importante es eso empiezas el día de una forma pero tu día no tiene por qué ser así o sea en ese momento escuchándonos por eso el arranque poderoso por eso SpaceX porque juntos nos vamos recordando pues después de este de esta catarsis de este darnos cuenta y de esta de esta forma terminó el día de verdad te quiero felicitar tú sabes quién eres qué bárbara qué fuerte diciéndome y esto y esto también lo hice y esto también lo hice en el mismo día y ya fui y hablé con tal persona y ya fui y esto y el otro de verdad muchas felicidades y y encontré un videíto que nos habla de esta esperanza y de este ánimo y se las se los quiero poner se los quiero poner porque así nos vamos retroalimentando cada uno y escucharnos escucharte a ti escucharte a Angie bueno lo que decían ayer y darme cuenta cómo en en la vida de una persona aquí que a mí me platicó porque a lo mejor y cada quien tuvo ¿verdad? pero el darme cuenta dije wow de eso se trata o sea de eso se trata entonces ahí les va ¿eh? están listas algo me pone Rose buenos días soy Rose voy a manejar me pierdo señal pero aquí estoy disculpen que no hay no te preocupes Rose nunca hay que perder la esperanza nunca nunca cuando uno pierde la esperanza cuando uno pierde el ánimo se ha acabado tú cuando te desanimas pierdes lo mejor que tienes que es tu actitud es tu manera de ser cuando tú te desanimas pasas de ser una persona absolutamente estratosférica que es lo que eres porque no lo dudes eres una persona estratosférica pero cuando pierdes el ánimo pasas a ser una persona del montón de ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre de ser una pareja espectacular a ser una pareja seria correcta profesional pero cuando uno pierde el ánimo le pone un poquito menos de cariño un poquito menos de ilusión un poquito menos de interés un poquito menos de ganas un poquito menos de profesionalidad y uno entra en la mediocridad y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre no porque lo sean no hay nadie que sea mediocre absolutamente nadie que es un problema de ánimo la vida es estado de ánimo nunca hay que nunca hay que perder la esperanza nunca la vida es estado de ánimo y hola y ayer me di cuenta me di cuenta tú sabes tú sabes quién eres que me lo compartiste gracias pero así estamos todos yo como tú también o sea yo me doy cuenta como empiezo el día pero está en mí el buscarme de que nutrir mi espíritu mis pensamientos como cómo me ayudo porque yo sola no puedo cómo 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 me conecto aquí me conecto allá voy para acá voy con la business coach voy con otras personas salgo 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 felicidades de verdad que empezaron algunas de ustedes también a compartirme sus sueños pero lo maravilloso es que me empezaron a decir sus micro micro metas o sea me dijeron así Pamela pero es que estos tres mil que quiero lograr en dos catálogos los quiero gastar en esto o sea le entendieron perfecto de verdad ustedes ya lo tienen o sea me dijeron porque si yo estoy haciendo lo de tres prospectos diarios entonces multiplicaban tres por cinco serían quince entonces me sí o sí me va a salir un reclutado a la semana así estoy Pamela y yo wow o sea me mandaron me mandaron ustedes micro metas a detalle y con una ro al día estoy aumentando las posibilidades de que me salgan gallos porque a la hora de dar la ro antes lo que pasaba es que solo me veían con el catálogo y entonces por eso se jalaba pura vendedora pero ahora me doy cuenta que la ro hace que las personas escuchen las tres formas y entonces ahí está el poder les antojar con el viaje internacional que está ahorita ay Pamela si voy a lograr mi comodín no saben o sea me tenían ustedes así de wow algunas de ustedes me dijeron ya lo logré mi comodín ya lo tengo mi comodín muchas felicidades mañana es el último día entonces si se dan cuenta la compañía nos está acompañando y respaldando con todo lo que tiene que ver con reclutamiento si te fijas que dijeron ahora lo último lo último como podemos ganar esos pases dobles para ir a ver a Reik tiene que ver con inscribir gente inscribir gente o sea desde tres inscritos si te fijaste entonces por todos lados tu business coach te lo va a decir sangre nueva reclutamiento y yo como tú también quisiera ay que a ella que ya la conozco ella ya que tuvo una rachita buena quisiéramos reactivar quisiéramos sí yo sé yo sé yo como tú así soy pero de verdad te lo digo he perdido mucho tiempo he perdido mucho tiempo y yo sé que no se aprende de experiencia ajena pero yo te la quiero platicar he perdido mucho tiempo queriendo que los mismos hagan entonces no es que no les dices una vez les dices ahí para que no quede que no quede por mí pero toda tu energía hola nuevos bueno vamos a revisar bueno antes de revisar alguien quiere comentar yo ya estaba emocionándome lo que les quiero compartir hoy tres personas que me quieran compartir yo para me si gustas en realidad ayer estuve prospectando muchas personas ahí en por satélite si contacté muchas personas ya sabes en frío es un poco más complicado que te den los datos y bueno si obtuve los datos de dos personas me han salido obviamente con todos estos contactos que he hecho en frío pues venta y ayer precisamente hablaba yo con Arely Padilla que estuvo en satélite también ahí en el centro de negocios de satélite pues me dice pues es bueno de todos modos vas avanzando como decías tú y no ha sido mi reclutado pero ya tengo venta y me dice pues inscribe algún familiar y ya tienes tu reclutado porque pues ya me ha salido ya mis 100 puntos ya salieron ya los de mi mami ya los de entonces bueno pues van a salir otros 100 puntos para el reclutado ¿no? que necesito yo que quería realmente un reclutado nuevo para poder este enseñarles y todo pero bueno igual lo que me sugiere Arely un familiar dile échame la mano y ahí ella la vas involucrando también oye mira te vas a ganar el set o le regalas el set por haberse registrado y bueno igual y a lo mejor ya la convences después ¿no? para que que siga el negocio entonces dije bueno pues sí hay que verle el lado positivo ¿no? el contacto pues sigue siendo de personas que perdón el seguimiento es el contacto de personas que ya había prospectado anteriormente también tuve la capacitación tuve una capacitación con Arely Padilla te digo que estuve ahí en el centro de servicio sobre todo para reconectar ¿no? lo que nos has hablado reconectar nuevamente con el negocio ok pues vinieron tiempos difíciles pues otra vez a darle duro ¿no? y ¿qué era? ah la Rosy también di una roa noche y ah la publicación pues sigo insistiendo con la Xaxantina porque para qué les hablo más de a mis a mis socios o a mis amigos en Facebook si no porque con las cosas que hay ¿no? y a mí que me encanta la Xaxantina y está de oferta y ahorita hay y es como juntan más puntos entonces pues por supuesto que a Xaxantina y otras ofertas por ahí que también les publiqué ese es mi reporte gracias Normita y aquí nos confirma Normita cuando alguien dice no tengo pedido listo y nadie ha querido entrar yo ahí me doy cuenta que no está en la invitadera porque efectivamente lo que acabas de compartir es lo que sucede o sea cuando honestamente estás en la invitadera lo que tienes son pedidotes pues porque te encarga ay no gracias muy amable pero déjame conocerlo también un desodorante ay déjame ver si luego verás me animo pero ahorita un labial a ver qué tal quedan tienes indelebles o sea entonces el que hayas dicho ya tengo mi pedido ya tengo el pedido de mi mami ya tengo claro es que si estás haciéndolo y quiero que se midan en la actividad cáchate cuando estás midiéndote en los resultados porque como ayer lo escuchábamos con Jaime Loquer si tú te estás midiendo en los resultados te sientes derrotado o sea no ves el inscrito con su crédito aprobado con su si me explico o sea necesitamos medir nuestro éxito día a día en estas micrometas en la actividad por eso es importantísimo se acuerdan que Normita decía y si ponemos un sticker una carita feliz o una estrellita se acuerdan cuando empezamos y si ponemos una palomita y si se acuerdan de eso porque no se midan y no se comparen se acuerdan de los virus quién los anotó los virus porque esa esa reunión no se grabó no podría decirles vuélvanla a ver porque no se grabó pero cuáles son los virus de los cuales nos tenemos que vacunar porque ayer alguien de ustedes si se andaba comparando y yo aguas vacúnate vacúnate andaba ay es que mi otra compañera ya va avanzada en esto y yo no ey aguas ese es un virus cuáles son los virus de los que nos debemos de vacunar son cuatro para mí a ver comparitis la idealitis la victimitis y la eventitis eso exactamente así es así que comparitis ¿qué más? Normita ¿se lo puedes repetir? idealitis ok los demás sí los tengo gracias idealitis ese fíjate que no lo tenía gracias Norma gracias idealitis ¿por qué idealitis? porque ay de repente ponemos arriba 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 muy alto a Santiago Salazar a Arely Padilla o a Pao Mociño o a Rodrigo Pérez a tu business coach a Lili Contreras ¿no? a Marilena Zavala a Julie Guzmán a quien quien tú ves como tu líder o tu mentor a Pamela ¿y qué pasa? entre más altos los ponemos desde más altos se caen y entonces tú sientes como ¡híjola! si yo sabía ¡ay no! no, no ¿sí me explico? verlos como seres humanos en esto latinó en esto acertaron ¡ay qué buena esta capacitación! esta no me gustó tanto deja suelta lo que no te gustó tanto suelta soltamos lo que nos gustó tanto y nos quedamos con lo que nos sirve ¿sí? entonces sí quedó claro hay que estar vacunados de esos virus gracias Normita ¿sí? ¿alguien más? yo Pamela te platico te platico mira este pues me puse manos a la obra el primero fue el matrimonio que te dije finalmente decidieron este inscribirse los dos y más adelante ya mancomunarse para no arriesgar las bases porque se entusiasmaron mucho con el viaje y había él ya este había una situación ahí con su domicilio regresé y cuando regresé a verlo donde di la ro y todo regreso para firmar ya contrato y todo este me dijo que ya había hablado con su hermana que está en Toluca y quedamos de darle una reunión de oportunidad por son ¿sí? a la hermana y había otra chica una jovencita que se llama Karen que me que había dado escurridice y le ofrecí un facial con eso la capté la atención le dije que para ella y para su mamá entonces me dijo que sí medio horario cuando llegué me dijo mi mamá no está salió de viaje pero este hágamelo a mí digo perfecto le hice el facial y cuando conforme iba yo haciéndole el facial le explicaba lo que como la ayuda en su piel y todo puse la reunión de oportunidad y se la empecé a dar mientras la tenía ahí ¿no? explicando el total que hice facial y ahí di terminó emocionada con el viaje y me dijo que va a hablar con su mamá porque acaba de renunciar a su trabajo y que le pareció muy bien el negocio y pues le hice ver que el crecimiento va este de la mano con ganar el viaje o sea traté de que me captara eso ganas viaje tienes crecimiento vas ganando ¿no? le quedó muy claro todo y pues bueno este hoy le voy a llamar para ver si este si la mamá también le entró para ganar el viaje entonces me sentí muy contenta porque pues fueron dos reuniones de oportunidad ¡ay qué bárbara! felicidades felicidades no si no saben ayer ustedes me tenían así de wow yo Carlos mira Carlos mira Carlos ayer fue en muchos momentos del día así mucho orgullo de verdad mucho orgullo felicidades a ustedes haciendo 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 ¿quién más? ¿quién más comparte? yo para mejor gracias bueno pues este fue un día muy ocupado la verdad así como muy ocupado este yo me estoy enfocando mucho por la parte de salud por la parte de hacer cambios en la salud de si ves mis publicaciones yo veo que ahí estás ya estás ya estás y me encanta ver que ahí estás al pendiente entonces este pues la verdad al principio es que si se desanima uno ¿no? porque uno está y está y está y nadie te pela y yo ay si es información tan buena y nadie te pela nadie reacciona nadie te dice yo nadie nada nada más están viéndote pero no se animan a decir a levantar la mano y decir yo yo quiero pero yo dije no me voy a dar por vencida no voy a tirar la toalla yo voy a seguir publicando lo que yo soy lo que yo ahorita he estado aprendiendo el cambio que yo tengo y de ahí tiene que salir y tiene que salir y tiene que salir entonces este pues me contactó una una chica que la verdad es que me dice ¿te acuerdas de mí? yo ay sí sí me acuerdo de ti pero la verdad no me acuerdo y ella me daba datos no del pasado ay es que tú de la otra marca es que tú tenías un local Baby Rocher y yo iba y yo ah sí 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 me acuerdo de ti pero yo no me acuerdo de ella pero ella se acuerda perfectamente de mí pero desde entonces la tengo en Facebook me dice es que me gustó tu pose es que yo quiero eso me la pasé ayer platicando con ella este me identifiqué bueno ella se identificó mucho conmigo yo me identifiqué mucho con ella de cómo yo me encontraba antes de ahorita los cambios que yo ahorita tengo ¿no? entonces yo me sentí muy feliz me sentí muy contenta porque yo dije yo te puedo ayudar porque ya pasé por todo eso y ahorita yo ya estoy del otro lado entonces yo te puedo ayudar llegaste la dejé súper motivada se inscribió va a comprar su paquete wellness yo espero que lo compre mañana si no lo compra mañana veo cómo saco mi comodín pero este yo lo saco y en la tarde me dice Angie le platiqué a mi hermana y también se va a inscribir y yo dije entonces se inscribió mi hermana ya se metieron al grupo de reto wellness ya nada más para que inicien ahora entonces estoy muy contenta luego me contacta otra otra chica que ella trabaja en Banco Azteca y me decían es que ya tomé la decisión yo quiero hacer el negocio yo no quiero trabajar aquí entonces la verdad me la pasé hable y hable y hable y hable cuando me di cuenta se me pasó el día luego fui a hacerle arreglos a mi carro el servicio me tardé mucho ahí en el servicio pero también platicando platiqué mucho con un con un chavo que estaba ahí platicamos muy muy a gusto este pero llegué te lo juro que no había comido llegué aquí a mi casa a comer casi a las seis y media a prepararme yo mi comida y lo comer luego llegó la reunión de las ocho buenísima la reunión de las ocho cerca de la diabetes infantil yo estaba estaba así asombrada y como yo voy etiquetando a mi gente y les voy matando mandando mensajes métete esto lo otro lo otro se me fue el día cuando me di cuenta yo a las 10 de la noche nada más estando platicando y mensaje y esto y lo otro y la verdad no sé qué pasó fue un día así relámpago todo se me fue se me fue sí no felicidad es que felicidad contigo damos gracias y sí esa charla que dice Angie se quedó en la página líderes de corazón ahí está y se puede compartir está buenísima y ahorita la categoría wellness de verdad ustedes ármense con la categoría wellness porque ahí van a encontrar está disponible el producto es una categoría que te vuelve estable acuérdate tu negocio se vuelve estable las personas una vez que se empiezan a sentir bien y ven a sus seres queridos sintiéndose bien no lo dejan entonces acérquense más y más a wellness pero sobre todo crear evidencia ustedes que sean testimonio viviente crear evidencia así que te empiezan a ver oye qué bien se te ve la piel oye qué bien como ayer Normita en su publicación de Astaxantina estaba mostrando su piel cómo va mejorando y esto también va de la mano con lo que nos recuerda Jaime Loquiera ayer que que yo lo traigo muy fresco necesitamos tú necesitas ver logros en ti tú necesitas ver avances victorias en ti por supuesto la gente necesita ver esa evidencia en ti y avances y logros no solo no empieza con ay el título oro el título diamante te ganaste el viaje no 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 los logros empiezan desde ya tengo el pedido de ese que va a ser para mi comodín ese logro de Normita eso es ahhh a nada le hagas menos vamos a hablar de eso les parece a nada le vamos a hacer menos porque mucha gente solo está pensando en ya te vas a hacer 21 o tú ya te pusiste como si no va encaminado a eso de que voy a cerrar al 21 entonces a lo que sí logras no le das valor a lo que sí logras no le das valor oye estás prospectando en frío wow esa no es cualquier cosa wow de verdad felicidades oye ya te diste cuenta que te están encargando cosas felicidades estás en ganancia inmediata estás enamorando con el producto ese cliente feliz bien cuidadito por ti se va a convertir en un consumidor cuestión de tiempo si me explico no no hagan menos lo que están haciendo no hagamos menos de repente alguien de ustedes me decía ayer únicamente logré contactar a dos para cita para ro y yo únicamente únicamente no manches tener dos citas para ro o sea wow si me explico entonces no nos olvidemos de agradecer lo que sí estamos logrando cada día y no nos olvidemos de reconocerlo y no nos olvidemos de brincar y ¡acabo de terminar una charla con una persona nueva! hasta tómate un videíto de 15 segundos así porque estoy subiendo otra más al viaje y súbelo y súbelo en historias a ver de qué oye a mí no me lo has dicho oye Raquel qué onda qué o sea cómo que alborotaste a alguien más y yo y yo porque a mí no me dices o que no me piensas decir a mí amiga si me explico y así como vamos reconociendo estos micro avances micro metas día a día micro logros que van a irse el ordinario repetido constantemente día a día qué sucede ya lo hemos leído con el efecto compuesto ya lo hemos leído con otros autores qué sucede cuando todos los días qué sucede micro metas se va haciendo un efecto domino se va haciendo qué un efecto domino eso un efecto domino o sea a la postre dices tantos días que fui haciendo con una persona con dos y yo me sentía que no lograba los tres pero nunca dejé nunca dejé o sea hay veces logré una hay veces logré dos hay veces sí logré los tres prospectos hay veces sí logré las tres citas para la ro me fui contando cuántas veces a la semana sí di la ro lograba tres días seguidos de ro y luego ching dos días no la daba pero pero y fui avanzando antes no daba nunca ¿sí me explico? así como vamos reconociendo entonces estas micrometas vamos a ver cuáles son nuestras micropesadillas vamos a empezar a apagar un poquito el incendio vamos a ponernos al día vamos a ponernos al día y vamos a poder empezar a esto que nos contamina el día ya sea del ánimo de la emoción ya sea del sentimiento vamos a poderlo poner a raya a lo mejor hay una muela que te anda molestando fíjense desde ahí ¿eh? y que la andas dejando a lo mejor hay una muela que te anda molestando y que te trae de malas que te quita energía checa eso empieza a apagar esas micropesadillas a lo mejor has dejado pasar un dolor en la uña que traes que caminar que a lo mejor eso hace que no se te haga tan entusiasmante salir a caminar y salir a conocer gente porque en el dedo gordo del pie traes una uña ahí encajada y enterrada que has dejado pasar tú nomás ahí juegas como que la despegas y vuelve a ve y atiéndete ve que es eso esas micropesadillas a lo mejor y dices no me he logrado organizar con los hijos oye a ver checa eso a qué hora salen de la escuela a qué hora les das comida por qué no cocinas en la noche o sea por qué estás dejando que esto siga que esto siga a qué hora le vas a poner el alto y decir ya me di cuenta es que me estreso mucho y ya cuando los recojo ya a ver y qué tal si en la noche lo haces ve cocinando y qué tal si el sábado cocinas para toda la semana y vas dejando en el refrigerador los refractarios cómo puede cómo sí cómo puedes haz una pausa y empieza a hacer una lista de estas micropesadillas que te molestan o que te hacen falta estas micropesadillas que te molestan o que te hacen falta si ahorita dices hay un carro es que un carro si me hace falta ayer lo hablábamos ayer yo se los propuse como una de las cosas ¿se acuerdan? pues ahí está ay no es que sí el celular o sea es que se me apaga cada ratito no puedo descargar mi telegram y dicen que si hago Oriflame en serio debo de tener telegram que debo de estar consultando en Oriflame LA Bot ni tan siquiera sé qué es eso porque no tengo telegram o solo tengo telegram en la laptop qué onda pues si esto es dónde vas a andar en lo presencial en todas partes debes de tenerlo en tu celular es que no me cabe micro pesadilla y sí póntelo y luego ven Facebook Marketplace los que ofrecen o sea no tiene que ser de caja de paquete nuevecito hay formas no pues otra cosa que sí traigo es que debo hacerme tiempo para salir a caminar al aire libre ahorita en la mañana le estaba contestando a Kari Kari te contesté en el Facebook que nos fuimos acostumbrando al frío de Toluca y saben que viendo a Kari que se acaba de cambiar ahí ella fuera mi vecina ahí en el estado de México Poniente porque a dónde se cambió a dónde te cambiaste Kari está muy cerca de nuestra casa en México hay unos viveros los viveros de Lerma donde están unas tortas de la selva se las recomiendo por cierto hay mucha gente que viene como no ya las conoces Normita ah no ah bueno porque les digo esto porque dije si tú estás sintiendo que una de tus micro pesadillas es que no estás haciendo ejercicio supongamos empieza caminando y dije empezar caminando en los viveros de Lerma qué hermoso y qué bonito pero tú donde tú estás no sé en Sveity en el malecón siempre que vamos a Veracruz uy es levantarnos bien tempranito a las 5 de la mañana así para que nos toque una brisa fresca en el malecón ay caminar ahí ustedes véanse en donde están pero que no sea esto algo que traes como lastre como pesadez no me estoy moviendo no he incluido el aire fresco eso te oxigena el cerebro te genera endorfinas lo he dicho lo he grabado es como si mordieras un sneaker una barra de chocolate esas que están llenas de azúcar así ese efecto te da el moverte el caminar o sea aquí aquí donde estoy en Calgary que ahorita se soltaron unas nevadas que parece que es diciembre y es primavera o sea el Carlos y yo nos los recorramos vámonos vámonos afuera y vámonos a caminar y vámonos a la fresco no le tengan miedo porque es donde queremos las endorfinas el volvernos a sentir sexys el volvernos a sentir con ganas creativos hay que movernos hay que movernos no solamente es por la estética no solamente es por adelgazar de verdad te da creatividad te da energía te pones a pensar que más que más entonces empieza por apagar esas micro pesadillas y ve por esos micro sueños varias de ustedes lo supieron hacer y varias de ustedes me faltan de leerlas no me los han dicho así con micro con micro al cierre de catálogo cinco me subí con comodín al viaje internacional y no solo yo sino tres mías ya se subieron con comodín al viaje así pónmelo y luego catálogo seis yo ya estoy recuperando cinco mil pesos de mi incentivo monetario que había dejado de ganar o tres mil cada una cada una y póngalo porque voy a estar así así y ese dinero para mí es muy importante porque con eso estoy haciendo unos pagos pagando esta deuda esa era una micro pesadilla no tiene que ser un Audi no tiene que ser la casa no tiene que ser el viaje en Punta Cana es comprarte una blusa por ejemplo ese es un micro sueño es comprarte una blusa linda unos zapatos que te gustan es salir a un restaurante lindo con tus hijas con tu pareja con tu mamá es llevarla a un lugar que digas mami te quiero invitar pon fecha y ponlo en la agenda yo ya lo puse así que está bien está bien vas por los dos mil dólares tres mil dólares cuatro mil seis mil dólares sí 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 está bien está bien vas por el título diamante sí 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 pero para llegar allá necesitamos estar palomeando las micro metas los micro sueños entonces con esto con esto ya y ahora sí hay mucho que hacer otra vez porque ya es jueves y mañana mañana es el día si tienes gente si tienes gente en tu red que ya lleva meses catálogos ellos van por el comodín acuérdate y ellos solo tienen hasta mañana para subirse con un comodín acuérdate que a ellos si necesitas decirles ya lo tengo y hasta les muestras foto de tu business app mira yo ya lo tengo pero no te me puedes quedar abajo y necesitamos ese comodín porque sabemos que en las bases algún catálogo nos viene re que te bien tener un comodín ¿a poco no? entonces de aquí a mañana sí las actividades de tres prospectos con nombre y apellido cita para ro tres seguimientos sí con nombre y apellido dónde lo voy a ver dónde voy a volver a reconectar una ro presencial es lo mejor si no videollamada tú sabes es lo mejor poder verlos a los ojos y escucharlos una publicación y una capacitación y estar viendo de la gente que ya está a quién subes con comodín también ¿vale? entre más inscritos tienes entre más inscritos tenemos participamos en los 20 pases dobles hay que tener por lo menos tres inscritos por lo menos tres inscritos para participar en los 20 pases dobles ¿estamos? ¿de acuerdo? listo pues entonces así como ayer espero todo lo que tú quieras compartirme de verdad que ¡ay! yo también yo como tú eso yo digo sí está funcionando sí estamos haciéndolo entonces todos los micrometas todas las actividades esos son tus logros hacerlo es tu logro que tengan muy buen día gracias a las que pueden abrir cámara de verdad se los agradezco porque estarlas viendo es como ¡ay! sí ahí estamos las que no pueden por alguna situación las entiendo pero en la medida de lo posible si abres cámara no sabes cómo me ayudan o sea ahí hay como en tu mirada algo que digo ¡ah! esto esto ya aburrió esto sirvió está está funcionando gracias gracias Ángeles bueno y nos vemos mañana aquí en el Zoom y en la noche ¡hola Margarita! y en la noche pues Perlita espero eso que me que me compartes eso que haces eso que avanzas que tengan muy buen día gracias igualmente buen día buen día gracias Estela hasta luego gracias bonito día ay bonito día bonito día lo que me haces que me haces lo que me haces Gracias.